El presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, llevó a cabo un recorrido por las comunidades de Nanche Dulce y Siloxintla con la finalidad de escuchar las demandas y necesidades de la gente de ambas comunidades rurales del municipio huitsukense. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.